Hola hermanito, día de hoy vamos a tomar una prueba de ADN. Para descubrir de dónde son nuestros ancestros y nuestros antepasados, estoy entusiasmado. Siendo mexicano, siempre he sentido la curiosidad de saber de dónde son nuestros antepasados. Cada uno de nosotros ha sentido la curiosidad. Lo he experimentado en algún lugar o algún momento en otra época. Mis abuelos contaban cuando era niño acerca de sus viajes por México y por el mundo. Y contaba historias donde salían familias, pero mírenme, luzco mexicano. Me gusta dar abrazos, reír, ser feliz, salir de fiesta. Sin embargo, algo dentro de mí siempre supo que tenía que buscar más. Y desde muy joven siempre le preguntaba a mis padres de dónde son, de quiénes son sus papás, de dónde vienen, padres de mis abuelos. Pero llegaba un momento que se perdía la línea y ya no lo sabía. En México nuestras raíces están muy marcadas. Un mexicano se identifica fácilmente en el exterior, los colores, la alegría, rasgos físicos y tu forma de hablar. Estoy nervioso porque en realidad no sé qué tipo de resultados voy a tener. ¡Vamos a descubrirlo! Hace un mes y medio hice la prueba a través de 23andMe. Es una prueba diseñada para entender el ADN de las personas. Tuve que enviar un tubito de plástico con pruebas de mi saliva. Y hoy voy a obtener los resultados. Y voy a poder ver de dónde vienen mis antepasados. Inclusive, tal vez voy a entender por qué se me olvidan las cosas tan seguido. O el por qué me gusta tanto la discoteca. Y hablar con todas las personas. Ok, vamos a ver. Pues ahora sí, acabo de entrar en el app de 23andMe. Pueden checar otra vez su website o su app. Y dice que, aquí dice yo, tu DNA sugiere que eres 35.4% latinoamericano. Vamos a senternos. Del cual, del 100% que soy yo, soy Manuel Gaitán. Soy europeo, 45.7%. Del cual, el 30.7% es de España y de Portugal. Fíjense que yo acabo de regresar de Córdoba y de Sevilla. Y para mí, siempre que voy a Sevilla, siento que estoy en Guanajuato, México. Se me ha sentido muy similar. Y la última vez que fui, agarré un tour cultural. Y decía que los primeros españoles que llegaron a México, vinieron del barrio de Triana. Que uno de mis mejores amigos, su familia vive ahí. Y me sentí tan identificado. Entonces, yo considero que si hay sangre española por ahí, que orgullo, porque tengo muchos buenos amigos españoles, a los cuales quiero mucho. Y sentir que son mi familia, pues a mí me gusta más. Porque ahora sí ya tengo mala relación. Y dice, Emanuel, tu DNA sugiere que eres 30.7% español y portugués. De lo cual, aquí te pone unos datos de España. Está muy chido. Sevilla es mi ciudad favorita de España. Y vamos a seguir con esto. También dice que soy francés. No, sí. Italiano. Por eso siempre estoy moviendo la mano así, el punto 8. Y aquí he estado de nativo americano. Aparece que soy de México. Lo cual, eso es cierto. Nací en León, Guanajuato. Y dice que México tiene 32 estados, provincias o regiones administrativas. De las cuales, lo más fuerte se encuentra en el estado de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Guanajuato es el número 3. Zacatecas y Ciudad de México también está. Y en todos esos estados o esas provincias, yo tengo familiares. Mira, ahí está León. Después aparece Egipto y también el norte de África y África. Con un 4.1 y 2.9. Te aparece el mapa, como puedes ver aquí. Con los colores. Y los porcentajes de cada uno de estos. Entonces, quiere decir aquí que mi ADN tiene más de lo que son nativos americanos. Específicamente de México. Y 30.7 de español o portugués. Entonces, y me está súper bien porque, pues, son los países latinos. Pero lo más importante de esto es lo que tiene que ver con GERP. Porque te viene el GERP predisposición. Entonces, dice aquí que voy a tener Alzheimer. Y eso es cierto porque la familia de mi papá les ha dado Alzheimer. También voy a tener lo que es diabetes. Y eso también porque mi familia tiene, algunos de ellos tienen diabetes. Pero es importante tener toda esta información. No para asustarte. Sino para saber cómo cuidarte o cómo prevenir a que no te llegue esto. A su vez, viene la parte de wellness. Todo lo que tiene que ver salud. Y aquí dice, me voy a ver el alcohol, porque me gusta mucho la fiesta. Entonces, aquí lo que dice del alcohol es que, dice Manuel, basado en tu genética, la gente como tú tiene el proceso de alcohol normal. Entonces, que bueno, porque ya me había asustado porque me encanta el tequila. Después, el consumo de cafeína. Yo bebo muchísimo café todos los días. Y aquí dice que yo puedo beber menos café que una persona normal. Una persona normal tiene que tomar 256 miligramos de café al día. Y aquí dice que yo puedo tomar 217 miligramos. Así que, a bajar la cabeza. Sueño profundo. Yo me levanto muy fácilmente. Pasa una mosca y me levanto. Dice que yo soy una persona más average. Una persona más normal para dormir. Intolerante a la lactosa. Aquí dice que yo no soy intolerante. Y si, la neta, no soy intolerante. Aparte, no creo que no soy intolerante para nada. Porque en México comemos muchísimo y no me ha pasado nada. Miedo a hablar en el público. El ADN te lo dice. Dice que yo no tengo miedo a hablar en el público. Y es cierto, todo me vale mal. Yo le hablo a todos. Al señor de la esquina, a la señora de las frutas. Entonces, yo no tengo email. Y cuando doy conferencias, pues, no tengo miedo. Aquí en el grosor del cabello. Dice que yo tengo un cabello muy grueso. Porque, claro, lo mexicano lo tenemos casi en general grueso. La preferencia de los helados. Dice, Manuel, basado en tu genética, creemos que te gusta el helado de vainilla. Y es cierto, el helado de vainilla es mi favorito. Frecuencia de que te piquen los mosquitos. Mosquitos y abejas, todo el tiempo me están persiguiendo. Lo que trato de viajar mucho, pues, siempre tengo el jet lag con todo. Dice que la gente con mi genética usualmente se levanta a las 8.21 de la mañana. Y es cierto, vaya donde vaya, 8 y media, 8 de la mañana, siempre estoy despierto. Eso está súper bien. Aparte, en los países, te dice, los posibles familiares que tienes aquí. Tengo a Julio Ortiz, a Sergio Cantullo, a Elena Patroa, a Ashley Salas, que esos son, ahí está mi tercer primo, Sergio, le voy a marcar, sigue a mano en mochilero. Elena, mi primita, dice, oye, prima, ¿cómo estás? Yo, todos ellos están en España. Y por eso digo, ah, siempre que voy a España me siento en casa. Pues ahí está, yo tengo 259 variantes neandertales, neancestros. El mayor, 397. Y aquí me sale que MJ, mi familiar de California, donde son de este chico, tiene 237 y yo 259. Tengo más de neandertal. Al final del día, voy a seguir siendo quien soy, Romane Mochilero, llevando toda mi alegría y mi felicidad a todas partes del mundo, siendo siempre orgulloso del ser mexicano. Si te gustó el video, dale like y coméntame de dónde eres. Y no olvides suscribirte para muchas más aventuras. Gracias por ver este video, Mochilero, y te deseo buena vibra siempre. Gracias. 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 Gracias.